Marquísima y Venezuela, llegaron nuevamente, mejores manos, manos de Lara, con los prospectos. René Farías, de Juan Zapata, la rotera, José Martínez, Sonny Reyes, Kelvin Bracho, Ever Bayona y el maestro, Sonny Ruiz. Oh 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 Se pone ardiente, se pone caliente al tablocillo hasta que reviente Todo el mundo la mano alzada apoyando a los guaros de Lara Que venimos a ganar y los tableros a destrozar Oh, 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 tú ve las manos que tu equipo es guaros Oh, 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 tú ve las manos que tu equipo es guaros Ya está aquí la fanaticada que gritan guaros de Lara Apoyando sin parar y a su equipo acompañar Ya está aquí la fanaticada que gritan guaros de Lara Ven conmigo a disfrutar y a los guaros ver ganar Oh, 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 tú ve las manos que tu equipo es guaros Oh, 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 tú ve las manos que tu equipo es guaros Se preparan con sus jugadas entre tiros y clavadas La defensa muy armada porque aquí no pasa nada Y llegaron los mejores hace tiempo sus campeones Jugando de corazón, este año guaros campeón Oh, 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 tú ve las manos que tu equipo es guaros Y llegaron los europeos fortos Oh, 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 tu ve las manos que tu equipo es guaros Oh, 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 tú ve las manos que tu equipo es guaros ¡Dónde está la mejor fratícada de Venezuela! ¡Roni! ¡Bra! ¡Gazwin! ¡Lobro Bento!